¿Qué tal amigos? En cuantas ocasiones hemos criticado a Carmen Borrego por hacer exclusivas, sobre todo, no sé si recordáis, de anunciar el embarazo de su nuera cuando todavía no había gente de su familia, de la familia de ella, que todavía lo sabía, ¿no? Eso es en teoría, ¿vale? Luego que sea verdad o no, pero bueno, es una forma de hablar, yo creo, y que era demasiado pronto y que encima se lucró ella del embarazo de otra, ¿no? En este caso de su nuera. Eso entiendo que le jodió bastante a Paola Olmedo, pero es que parece ser que, bueno, aquí ha sucedido algo similar. Al final tampoco salimos del clan campo, con lo cual es un modus operandi, ¿no? Terelu y Carmen Borrego funcionan igual, aquí yo no salgo a ninguna de las dos. Parece ser, según Marisa Martín Blas, que debe tardear que Terelu también habría hecho lo mismo de Carmen Borrego. Es decir, ella se presentó en el viernes pasado, en el de viernes, y Alejandra Rubio se entera de esto en una promo y no le había dicho, oye, hija, que yo voy al de viernes a hablar de lo vuestro, ¿vale? Entonces, claro, parece ser que Alejandra Rubio, esto, pues, cuando se enteró, le sentó mal, como no podía ser de otra manera. Lógicamente, lo lógico es, primero, preguntarle, oye, hija, me voy a sentar para hablar de ti, de Carlos, de vuestro embarazo, en de viernes. Hombre, ¿qué te parece? Pero claro, a Terelu le interesa más no decir nada, firmar, ir y ya luego whatsappearte y decírselo, ¿no? Cuando ya está todo hecho y ya se ha enterado. ¿Por qué? Pues no vaya a ser que mi hija me diga que no y yo me tenga que echar para atrás. Y, hombre, es de un dinerito para mí goloso, ¿no? Entonces, claro, eso parece ser que le habría sentado mal a Alejandra Rubio. Vamos a ver exactamente qué ha pasado y esto se contó ayer tarde, a última hora, en el programa de Ana Rosa en Tardear. No es que se hayan peleado y no van a hablarse en su vida, ni que se haya roto la relación madre-hija, ni mucho menos. Pero que ha existido un momento en el que la relación, pues, estaba fastidiada y hay unos motivos. Vale, ha habido un enfado entre ellas, un enfado salvable, ¿vale? No un enfado en lo que está explicando Marisa Martín Blasque. No un enfado, no está queriendo ahí vender la moto de, guay, ya están como José María Almoguera y Carmen Borrego, ¿no? Sino un enfado de, oye, mamá, tía, ¿cómo me haces esto, no? ¿Cómo me haces esto que no me has dicho nada? Un enfado pasajero, ¿no? Son que el pasado viernes, después de salir la exclusiva de Alejandra y Carlos diciendo que iban a ser papás, Terelu se sienta en de viernes para explicar, bueno, pues, cómo se sentía cuando va a ser abuela. Ella le pregunta, lo hemos visto en uno de los totales del vídeo, que si tenía permiso para hablar del tema. Dice, yo tengo todos los permisos que tengo que tener. Y le dicen de Alejandra, dice de Alejandra y de Carlos. Y luego, Alejandra, el martes, cuando regresa a su programa por la tarde, en Así es la Vida, le preguntan y ella, mi madre no tiene que tener permiso de nada. Luego, al final, termina... A ver, esto siempre va a ser así, ¿no? Las broncas que tengan de forma interna, nosotros no nos vamos a enterar, a no ser que, bueno, que alguna de las dos lo filtre sin querer a algún compañero o compañera y que luego se vaya de la lengua, que es lo que parece ser que ha sucedido. Pero realmente, ellos públicamente, o ellas públicamente, al menos hablo de Terelo y Alejandra entre ellas, ¿vale? Otra cosa es José María Almoguera y Carmen Borrego, que ahí la relación está rota. Pero por ahora, y digo por ahora porque yo no sé lo que pasará dentro de un año o dentro de dos años, como esto sigue así, como las dos estén ahí jugando al ratón y al gato, vendiendo exclusivas una de la otra, la otra de la una, va a llegar un punto que va a decir, mamá, te estás pasando en mi vida, hombre, ya que eso lo vendo yo, ¿no? Pero bueno, en un principio ya os digo yo que se van a proteger siempre, ¿no? Además, diciendo, porque dice, ¿cómo te enteraste? Me mandó, me enteré el mismo día, me mandó un WhatsApp. Bueno, la verdad es que yo creo que ahí Alejandra quiso cubrir un poco. Vamos a ver, vamos a ver, para contratar, se enteró el mismo viernes, vamos a ver, para contratar, o jueves o el viernes, da igual, para tú contratar en exclusiva de viernes a Terelu Campos, yo me imagino que desde que sale la noticia el miércoles y al miércoles la maquinaria está ahí y tú ya estás, nada más que te llega la primera llamada el miércoles, yo creo que ahí es cuando tendría, incluso ya el martes por la tarde-noche se suelen filtrar las portadas, ya desde el martes, vamos a poner el miércoles, vamos a, que lo dudo, que el martes no hubieran llamado a Terelu, el miércoles te llaman y yo lo primero que hago, mientras que estoy solucionando de a ver si firmo o no firmo para ir al de viernes, yo lo primero que haría era llamar a mi hija y decirle, oye, me acaban de llamar para esto, o llamarla directamente, ¿no? Me acaban de llamar para esto, ¿puedo, no puedo? En fin, pasa que claro, si hacía eso se podía encontrar con la negativa de su hija a que fuera al programa, y claro, eso le jodía a un dinerito curioso, y además se habla de mucho dinerito, ¿eh? a su madre, porque su madre no pidió ningún permiso, la realidad, auténtica realidad, es que Alejandra se entera que su madre va a ir al de viernes a hablar de su embarazo, y el de Carlos, porque es de los dos, viendo una promo de de viernes. El mismo viernes. Entonces, ahí no hay... Claro, la promo, hay que recordar que la promo sale el viernes, yo puedo entender que el miércoles sale la portada, el miércoles te llaman, tú empiezas a formalizar contratos, el jueves llegas a lo mejor a la firma, aunque sea de forma digital, ¿vale? Aunque no sean presencialmente, y te enteras al mismo viernes, no has tenido tiempo en 48 horas para decirle a tu hija, ah, hoy, por cierto, por cierto, ahora que hablamos todos los días, ¿no? Y te pregunto cómo estás y cómo no estás por el embarazo. Por cierto, nada, que voy a ir de viernes, ¿no? El mismo viernes, ya cuando ha visto la promo, es cuando tú le mandas un WhatsApp, ¿no? Estas medias verdades, ¿no? Que suelen contar para quedar bien, ¿no? Sí, sí, hombre, yo le mandé un WhatsApp, sí, claro, posteriormente a que ella se enterara el propio viernes, ¿no? Vamos, con poco más, le das un rato más y ya estaba sentada en el plató, en el sofá del plató, claro. Que quieren decir lo que sea, Alejandra en ese momento se enfada, se enfada porque además... Alejandra, yo la conozco un poco, tiene carácter y le fastidió muchísimo tenerse que enterar de esa manera. Que luego a lo mejor le WhatsAppear a Terelu o lo que fuera, no lo sé. También se ha dicho que no pudieron hablar porque no tenían cobertura. El viernes, Alejandra, la cobertura es total, estaba en Javia y aparte que yo sé que por la zona donde ha estado Alejandra... Vamos, ¿quién se va a creer eso? Hombre, otra cosa es que me digas... Yo es que estuve toda la semana, yo qué sé, en un pueblo de estos de interior sin cobertura, vale, está ahí de acuerdo. Que no obstante que a ciertos ratos te llega o la llamada perdida o te llega el WhatsApp porque tarde o temprano conecta un poco. Que esto no se lo cree nadie. Alejandra, he navegado yo y hay cobertura, o sea que se puede perfectamente hablar por teléfono. Que eso ha permitido que ese cabreo de Alejandra, pues haya habido un distanciamiento en ese sentido. Porque Alejandra ha reiterado en muchas ocasiones y aquí vivimos en Así es la vida también un momento en el que Terelu... La cuestión es que no le preguntó, independientemente de que te pudiera llamar o no, a ti te puede llegar el WhatsApp con retardo, vale, pero aunque te llegue el WhatsApp con retardo, si el WhatsApp dice... Oye hija, me han propuesto esto, no sé lo que hacer, no puedo contestar contigo, he firmado ya, lo siento mucho... No hubiera habido tanto problema, pero claro, si se encuentra con la promo, que no la llamó o no le interesó, ya os digo yo, que no le interesó llamarla porque se le podía joder el business. Sale una promo en directo, estando en Así es la vida, en el que Terelu avanzan, que va a hablar de la relación de Carlos y de su hija, y Alejandra en el mismo plató y en directo dice... Ni de coña, ni de coña va a hablar mi madre de mí de eso. Y en ese momento se morda muchísimo. Pues nada, una vez más queda muy bien Alejandra Rubio diciendo, no, no, mi madre no va a hablar de mí en ningún plató, ¿no? De verdad, con qué rotundidad habla de la madre, de verdad, no conoces a tu madre y sabe que ella va a ser negocio, ha hecho negocio de su madre y ahora lo va a ser de su nieta o de su nieto, y lo está haciendo de ti y luego lo hará de su nieto y de su nieta. Bueno, que ya en parte lo ha hecho porque ha hablado del embarazo. De verdad que todavía Terelu, o sea, Alejandra no se entera cómo es su madre, de verdad. Y luego, termino con... Hace un comentario de Mar Flores también. Ah, bueno, ya sé también, y en un momento de la entrevista, el martes, cuando le están entrevistando... Sí, lo que hemos visto en el vídeo, de hecho. Se le va un poquito, porque yo creo que no llevaba preparada la entrevista. Es lo que tiene, el subconsciente. Ya os digo, cuando uno no va por derecho, cuando uno intenta proteger y no dice la verdad, al final, en una entrevista larga, se te va a escapar algo, algún detalle. Eso está claro. Porque debido a ese distanciamiento, madre e hija no habían hablado. ¿No habían hablado de qué? De lo que había contado la madre, porque además Alejandra no vio el programa, de lo que había contado la madre ni lo que iba a contar. Ya no se pusieron bien de acuerdo y entonces, por eso dice, por un WhatsApp, la madre dice que había perdido permiso. Y además, en un momento determinado, le preguntan, dice, oye, ¿por qué Mar Flores está tan distante y no quiere contestar a las preguntas y no dice nada acerca de este tema tan importante? Y dice, es que ella, todo lo que tenía que decir y comentar, lo ha dicho en privado, que es como que se tienen que hacer las cosas. Aunque también que lo añade, pero si lo quiere hacer en público... Claro, pero ahí rectifica porque en ese momento yo creo que se da cuenta, oye, que mi madre acaba de ir el viernes a hablar en público. Yo he hablado con Teneri, le he preguntado, le he comentado esta historia... Claro, es que es lo que os digo, el subconsciente siempre traiciona y dice, bueno, es que, ¿cómo voy a hablar de una madre que no haga esto si luego la otra también ya la ha hecho? Entonces, es un poco como, en fin, se va a ver pillada. Se van a ver pillados en más de una ocasión, ya os lo digo, y lo estamos viendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque uno una semana dice una cosa, luego la siguiente, el otro la contradice, sin querer, yo no digo que se haga queriendo, pero es lo que tiene este rollo de vender exclusiva, de mentir, de medias verdades, porque al final uno no está cómodo contando su vida privada, entiendo, ¿no? Lo hace por dinero. Y bueno, uno cuenta medias verdades, cuenta su versión, luego está la versión del hijo, de la madre, en fin, del yerno, y así suceden las cosas que suceden. Bueno, mi gente, pues no sé qué opináis al respecto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.